Pero quien dice que no hay que caer en las tentaciones, adivinen quién es. La manzana, Inés de Adán. Ay, a ver. Sí, igual sería bueno que el hermano no mostrara estas cosas cuando uno va a tener relaciones. Porque, viste... Pero igual, Pais, ¿a vos qué te preocupa? Y le preocupa porque tiene novia y ya está pensando. No, no. No, son todos iguales. Sí, sí. ¿Son todos iguales para qué tener novio? Porque a mí es diferente. ¡Ay, Juki! ¡Mándale salud! Pero si hace dos meses que salí con él, después te jodó las pelones. De pena no pinchaste con... Qué malo, me dijo Cormuda, qué chabón. Debe tener el ojo en la mano de perderte. ¿De qué? De perderte. Más vale que te cuide, porque vamos por todo. ¿Este? No, eh, pero pará. ¡Eh, pará, carlán! Es que hoy de todas las parejas, en la ne, así de perderle a su pareja, tu novio también debe de perder a vos, tu novio a vos. No, chicos, no hace ocho años que te quedas a tener miedo. O sea, no miedo, pero... No sé. No, chicos. Algo de celos. ¿Qué es el edad mío? ¿De verdad? No. ¿Qué carajo que hace acá en esta pieza, bol***? No, ni ahí. Pues yo no digo que es confío de vos y no de los vagos que andan acá en la casa. ¿Qué querés que...? Es eso, digamos. Yo igual full fiel siempre. No te pongo acolorado porque estoy terminando la cámara. Para mí vos andás igual, Axel. ¿Qué? Alzadazo, ¿no? No, ni ahí. Eh... Y vos, Manzanita, ¿qué dices tú no ya estás acá? Es feliz y contento, debe de caer risa. ¿En serio? Sí. ¿No te va a extrañar? ¿No se pone celosa? Sí, 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 me va, sí. No sé si celosa, pero sí me debe de extrañar mucho. No hay que ceder antes de la tentación. Y bueno, regresa la oración que tengo yo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, mira. Dios. Dios. Ayúdame a no caer en la tentación. Ayúdame a no caer en la tentación. Soy una persona trabajadora. Soy una persona trabajadora. Fiel. Fiel. Que ama a una sola mujer. Que ama a un solo hombre. Amén. Amén. ¿Y ya está con eso? Y te libera de, bueno, de cómo se sienta él, tipo así, muy arriba. Sí, aquel salió arriba. Mira, yo creo que te tenés que rezar. 70 Padres Nuestros, 400 Ave María, 500 de los otros que no sé cuáles son. Y aún así te vas a levantar con el pito duro. ¡Bravo! Escuchame, eso es para vos, ¿no? ¿También? No, yo fui... Dale. Yo estuve, yo estaba en pareja cuando entré y... ¿Tentabas también? La tentación estaba... ¿Te tentaste? ¿Te tentaste? Y había chicas muy lindas. ¿Con quién? ¿Con quién te tentaste? No, 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 no me tenté. Me buscaba mucho... No, lo digo con todo respeto, pero a mi amiga Rocio Gancedo... Bueno. Me buscaba mucho Rochi y yo estaba en pareja y no podía hacer sufrir a la persona del otro lado y respetaba. Y eso gustó mucho. A ver, el único que tiene pinta que no va a hacer sufrir a la pareja afuera es manzana. Sí, claro. Más, tienen un hilo que en cualquier momento... Sí. Tal cual. Viste lo que era Lisandro cocinando hoy, al mediodía, cortando así, ¿no? Las chicas están todas con él. Y bueno. En la cocina. ¿Sabes lo que es un hombre en la cocina con esa musculatura? Todo así cortando y aparte los mueve. ¿Cómo es? Ah, como bien los hilos pechitos. Como si fuera la novena. Como hacía Alfa. Alfa también hacía eso. Alfa hacía lo mismo. ¿Vos sos tipo Alfa también? ¿Vos sos tipo lincha? Uy, la mirada. Tipo... ¿Te identificás con Lisandro o no? Dale. No. Él tiene pelo largo, vos tenés bandanas. Yo soy yo. No, te digo. Bueno, tampoco te pongo... Cocinaba, pero no... Escúchame, la conquistó Romina. Creo tampoco eso de estar moviendo las lolitas. No. Y vos te estás buscando eso. Sí, lo ves, pero el tipo estaba cocinando. Bueno. No, pero lo cierto es que me dan muchas charlas. Y yo tengo los brazos así y no puedo. Perdón, es el único que se ocupa que la gente coma bien ahí dentro. Eso es muy importante. Ah, ojo. Oigo, hay muchas charlas calientes en la casa. Ninguna duda. Te escuchan todo el tiempo. También las chicas preguntaban justo algo. Comentaban que para ellas es mucho mejor tener sexo con una mujer que con un hombre. Bueno, es su experiencia. Y ahí había un grupo que la escuchaba. Y me parece que Isa se agarra de esta situación. Por eso le quieren... A ver, la hambre. Arranquen.